Hola gente, sean bienvenidos una vez más. Estos son lugares que es mejor no visitar en verano. Descubre los países a los que es mejor que no vayas de vacaciones en verano, de Egipto a las playas de Italia. Descubre cuándo están más llenas las playas del Mediterráneo, dónde hace un calor horrible y cómo evitar un huracán. ¿Estás planeando ya las vacaciones de verano? Bueno, escoge las fechas y los lugares con cuidado, si no quieres amargarte ni que te arruinen tus días de relax. He analizado los peores momentos para visitar algunos de los países más turísticos y en algunas encuestas se han consultado con expertos para que cuenten cuál es la temporada alta en cada lugar. Así podrás evitarla y volver a casa con un recuerdo imborrable de tus vacaciones. Egipto De junio a agosto, Egipto se divide en dos países. Uno es el costero, donde el clima es más temperado. El segundo es el Egipto continental, donde las temperaturas superan los 40 grados. Viajar durante estos meses a Luzor o a Swan o incluso dar un paseo por las calles polvorientas del Cairo puede ser todo un reto. Además, viajar a lugares remotos como el desierto de Farafra es virtualmente imposible. Así que si lo que buscas es unas vacaciones de mar y sol en Sharf, el Shade es buena idea ir a Egipto en verano. Pero si entra en tus planes moverte mucho por el país, quizás lo mejor es que lo dejes para el otoño. Emiratos Árabes Unidos El verano es la peor estación para visitar Dubái. En julio y agosto las temperaturas pueden llegar a los 49 grados y la temperatura del mar en verano superará tranquilamente los 30 grados, pudiendo llegar en agosto a los 37. Nadar en el agua salada en esas condiciones puede ser como sumergirse en aceite hirviendo. Ah, y no olvides que el sol alcanza el máximo de 11 puntos de radiación UV durante los meses de verano en Dubái. Jordania El desierto del Guadirrún y la antigua ciudad de Petra son los motivos principales de muchos viajeros para visitar Jordania. Para disfrutar de estos lugares tendrás que andar mucho. Y en verano, con temperaturas cercanas a los 40 grados, puede ser, además de agotador, peligroso para tu salud. El clima de Amán es normalmente más templado, pero hace un par de años en agosto tuvieron dos semanas con más de 45 grados. Y la única manera de sobrevivir a estas condiciones climáticas es correr del aire acondicionado de una tienda a otra. Viajar a países islámicos durante el Radamán Es obvio que el Radamán puede afectar a tu viaje a Dubái, Egipto, Marruecos, Túnez o Jordania. Pero también puede afectarte si viajas a lugares menos obvios como Malasia, la India, Indonesia, incluso Bali y también parte de Tailandia. El caso es que Eid al-Fir, las vacaciones después del mes de ayuno de Radamán, es una de las temporadas de vacaciones más popular, como Navidad en Europa. Durante este periodo de tiempo todo el mundo se va de viaje, los indonesios de las musulmanas Java y Sumatra se retiran a Bali para relajarse, los musulmanes de la India viajan por todo el país para visitar a sus familias, Los malasios aprovechan para acercarse a las playas locales o para ir de vacaciones a la más económica Tailandia, mientras que los ricos árabes del Golfo aprovechan para escaparse a cualquier país más o menos islámico, de Líbano a Malasia. Esto es lo que puedes encontrar durante el Radamán, muchos comercios locales cierran o solo abren mediodía, comer entre el amanecer y el atardecer podría ser un problema, los desayunos entre la población local suelen ser ruidosos y a las 5 de la mañana antes de que salga el sol, así que quizás te despiertes. Después del Radamán Todos los billetes están agotados o tienen precios desorbitados, los hoteles, en especial los baratos, suelen estar llenos, las playas están a rebosar. Turquía Formalmente Turquía, en especial en su parte occidental, no es un país musulmán y no deberías tener problemas durante el Radamán, Pero 9 días después del Radamán, es justo cuando no querrías estar en el país, en esta época los hoteles suben de precio, la mayoría de billetes para viajar están vendidos y en las playas no se puede estar de lo llenas que estarán. El Caribe El momento álgido de la temporada de huracanes en el Caribe es en agosto y septiembre. Afecta a países que van de México y Cuba a Curacao y la isla de Grenada. Según las estadísticas, en este periodo hay entre 10 y 12 tormentas en las que los vientos alcanzan los 60 km por hora. La mitad se convierten en huracanes con una velocidad de viento de 120 km por hora. Un solo huracán podría convertirse en un verdadero desastre. Estadísticamente las posibilidades de que haga muy mal tiempo no son demasiado altas y posiblemente podrías pasar todas las vacaciones tomando el sol. Pero por si acaso, contrata un buen seguro de viajes que cubra retrasos y cancelaciones de vuelos debido al mal tiempo. Y quizás te interese más ir a la zona sur del Caribe, ya que la mayoría de los huracanes suelen azotar más las partes más al norte de la región. India Las lluvias pueden arruinar tu viaje en verano en la India central. La estación del monzón en el sureste asiático es normalmente bastante llevadera, pero en India puede ser un desastre total. Las lluvias pueden llegar a ser tan intensas que borran carreteras. Por ejemplo, las lluvias prolongadas provocan cada verano inundaciones en la ciudad turística de Jodpur, en el Rajasthan. Además, durante el monzón, los ríos pueden desbordarse y esto afecta a cualquier tipo de viaje a las ciudades populares que están a la orilla del Ganges, de Ricciquets a Baranassi. Italia En cuestión de tiempo, Italia es un destino perfecto para visitarlo en verano. El único momento en el que puedes tener problemas es alrededor de la mitad del mes de agosto. El 15 de agosto es el periodo vacacional de Ferragosto, cuando la mayoría de italianos se van de vacaciones o de escapada larga de puente. Como resultado, las ciudades más importantes están semiabandonadas y los destinos de playa más populares a rebasar de autóctonos. Por una parte, es una buena oportunidad para explorar las ciudades italianas sin tener que sufrir tantas multitudes. Y seguramente, vale la pena a pesar de que quizás te encuentres con más de un restaurante o tienda cerrado. Eso sí, mejor no pise la playa en la semana alrededor del 15 de agosto. Francia Igual que en España e Italia, a mediados de agosto, las playas del sur de Francia están llenas hasta los topes de lugareños y cuesta encontrar un hueco en el que plantar la toalla. Este pico de turismo local supone que hoteles y restaurantes suben sus precios. Además, París se vacía y los comercios en las zonas que no son muy turísticos cierran. Así que quizás sea una buena idea descubrir la ciudad con menos gente. Hasta aquí este espectacular Lugares. Para ver más videos como este, no olvides visitar mi canal, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún otro. Además, dale like, comenta y comparte para que esta familia crezca aún más. Yo soy Jovan Cala y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau. Chau. Chau.